Música Solo, solo, na mi cuarto Indeta puede dormir Pira, pira, na cabeza El dolor yo ya sentí Porque pa' contigo yo ya querer Como volverla, tu voy a perder Porque contigo yo ya escuhí Ahora mi corazón te suplí Bien simple lang yo, tapi di Era sinti tu el cosa yo ya sentí Tapi di milagro, viral shampoo El mali hace derecho Nadimi yo resto Tapi tío Era un video contigo Todo, todo Hoy, hoy ya dale Ahora te arrepinti Sobra, sobra El dolor ya El dolor ya Tormento para vivir Porque pa' contigo yo ya querer Como volverla Como volverla Ta suplí Bien simple lang yo, tapi di Bien simple lang yo, tapi di Olvida Olvida yo contigo No tu distorba Y no atraca Que iba acá Que iba acá palma Ya yo contigo Nunca aceptar Si tu hay vida Por dolor ya Por dolor ya sentí Por dolor ya sentí Porque contigo yo ya escuhí Ahora mi corazón te suplí Bien simple lang yo, tapi di Era sinti tu el cosa yo ya sentí Ta pidi milagro Porque contigo yo ya escuhí Porque contigo yo ya escuhí Porque contigo yo ya escuhí Ahora mi corazón te suplí Ahora mi corazón te suplí Bien simple lang yo, tapi di Pero sin ti tu el cosa yo ya sentí Ta pidi milagro Pira el tiempo El mali hace derecho Nadie mi orezo Ta pidi yo Era olvida yo contigo Porque contigo yo ya escuhí Ahora mi corazón te suplí